Para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte. Un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Tengo puesto este buzo del encuentro Harley-Devinson, del primer encuentro Harley-Devinson, poncheme con la otra cámara, de la Ciudad de Medellín porque estamos en el evento, estuvimos en ese evento y hoy le voy a llevar a ustedes o le voy a mostrar lo que es este especial de Harley-Devinson el segundo, porque ya habíamos hecho uno sobre ese tema. Para que ustedes se diviertan, estamos en la Ciudad de Medellín. Bien, comenzamos. El video oficial del encuentro Harley-Devinson, hecho por mi amigo John Freddy Osorio de Nitros MP, Nitros Máxima Potencia, una página que usted puede encontrar en el YouTube. Allí puede encontrar los videos de las mejores motos, de los mejores carros y todo. Entonces Nitros MP, el video de Harley-Devinson con la intervención del señor William Bolívar, el presidente de la Harley-Devinson Medellín. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad estamos supremamente contentos por la respuesta a los arlistas a nivel nacional, por los hermanos de Venezuela, de Perú, de Ecuador, que nos regalaron el gustazo de su presencia. En balance tenemos aproximadamente 1.300 participantes, 1.400, lo que revisar ahorita cuentas. Lo que sí es que se dio un evento de mucho éxito para los arlistas. Es el renacer de la hermandad jarlista en el país, con lealtad, por supuesto, con este amor a la libertad y eso nos une de manera especial. Un agradecimiento a todos los líderes de las delegaciones de Bucaramanga, de Betán, de Cali, del eje cafetero Pereira, Manizales, del Tolima, de Neiva, del Caquetá, del Pasto, de la Costa Atlántica Colombiana, de Medellín, por supuesto. Un agradecimiento. Toda la gente linda que le dio sí a este gran encuentro de arlistas. La ciudad hermosa como siempre, Medellín siempre nos trata bien, su gente es espectacular y en este evento pudimos integrarnos de solo Bucaramanga a una delegación de 60 motociclistas. La ciudad hermosa como siempre. Espectacular el video de mi amigo John Freddy Osorio en Nitros Máxima Potencia, Nitros MP, que usted puede encontrar en el YouTube, donde hablaba nuestro presidente de la Harley Davidson Medellín, el señor William Bolívar. Gracias por los buzos espectaculares, hermosos. Lo mismo que a su esposa Natacha, a Patricia, lo mismo que, bueno, a todos sus colaboradores, para no dejar ninguno por fuera. La caravana que pasó frente a la Harley Davidson fue espectacular. Una caravana de motos muy, muy bonita de un solo grupo que venía de Bogotá y se pegaron otra gente que venía de Bucaramanga, otros de Medellín y otras de diferentes ciudades. Hasta mi amigo, los ecuatorianos, Mario Ayoví, que está en Ambato, en Ecuador. Y otro amigo, el otro Mario de Quito, Ecuador, que estuvieron también en el encuentro de la Harley Davidson. Bueno, dejándole el sonido de las motos, yo voy a hablarles de lo que fue este evento. Fue un evento de integración, en un marco de enmardad, lealtad y libertad, con atractivos shows en vivo y presentaciones espectaculares, rodadas por los bellos paisajes antioqueños. Fue, allí nos encontramos, compartimos con los viejos amigos, conocimos el innovador proyecto Rushmore 2014 de Harley Davidson, donde admiramos la gran exhibición de motocicletas Harley Davidson, las antiguas, especiales y custom en el agradable parque La Presidenta. En el mundialmente famoso Parque Hierro, reconocido como el epicentro gastronómico y de entretenimiento de la ciudad de Medellín. Esta mayoría de gente que venía de otras ciudades, inclusive veíamos al Coronel Guevara, a otros amigos y las chicas que veíamos al comienzo del video, pues son moteras que se bajan de la camioneta y se suben a la moto porque la moto era allá en la camioneta. Pero no es realmente que ellas viajen en carretera, ya no devoran carreteras. La que sí devora carreteras es en su moto en Colombia, Venezuela, Ecuador y Argentina, ha sido mi esposa Joana Gómez. Yo creo que es la única motera que ha rodado tanto. No mentiras, hay otra Fanny, hay otra señora, la señora Fanny Monroy, que es la esposa de nuestro amigo Gabriel Monroy. Otra señora que también ha rodado y que ha llevado bastante es Emilia Gutiérrez. Esta chica de naranja es la que ha rodado duro por todos los países. Allá vemos al fondo la tienda Harley-Devinson, donde de verdad disfrutamos en este gran encuentro que se realizó en la ciudad de Medellín. El primer encuentro Harley-Devinson y la primera tienda en Latinoamérica que en menos de un año vendió más de 100 motocicletas Harley-Devinson. Le ganó inclusive a Bogotá y la participación del evento fue muchísimo, fue muy grande. Esperaban 600 motos y llegaron 1.350 motos, según lo confirmará ahora el dueño o el presidente de Harley-Devinson, Medellín, nuestro amigo William Bolívar, en donde nos vamos acercando que está conversando con un amigo, este es el de Sombrerito. Ahora sí, escuchemos lo que dice nuestro amigo William Bolívar. Gran evento motero. ¿Sáquen el casco que tengo detrás de la silla mía? William Bolívar. Amigazo. El evento, hábleme sobre el evento. Hombre, el evento batimos récord, impresionadísimo, muy contento. Esperamos 600 motocicletas, hasta el momento van casi 1.300 ya registradas. De hecho que, pues, estamos haciendo historia en estos momentos en Colombia. La gente de Santander, la gente de Cundinamarca, de Tolima, del sur del Valle del Cauca, de Antioquia. O sea, estamos demostrando que la hermandad harlista sí existe. Obviamente es nuestro primer evento, les pedimos excusas por cualquier detalle, pero que sepan que aquí hay amor, que lo estamos recibiendo con hermandad, lealtad y amor a la libertad. En Colombia ha habido Harley-Devinson de hace muchos años, pero por primera vez, habiendo la tienda en Medellín, prácticamente superó todos los récords porque solamente en Bogotá se inscribían lo máximo 400 motos que se han llegado a inscribir y ahora usted me habla de un récord impresionante de 1.200 motos. ¿A qué atribuye ese éxito de William Bolívar y la tienda Harley-Devinson en Medellín? Bueno, yo le hablo específicamente por nosotros, gracias por la palabra éxito. Realmente nosotros también aplaudimos el trabajo que viene haciendo en la Harley-Devinson. Con el otro constitucional que usted menciona, porque han sembrado una importante semilla y hay que darle todo el reconocimiento del caso. No, yo creo que esto aquí es como la armonía que se vibra, que se sienta, que se siente. Es como muy buena energía, ¿no? Y yo creo que esto, como me decía un compañero ahora, renació la hermandad harlista en Colombia. Entonces yo creo que es armonía, es simplemente eso. Y que aquí somos uno para todos y todos para uno. Somos la misma familia. ¿O será porque William Bolívar se ha rodado a los eventos en Colombia? Recientemente estuve en el evento de Bucaramanga. La gente lo conoció, los que no lo conocían. Otros tuvimos la oportunidad de volverlo a saludar como muchas veces. Y las otras personas tal vez no ruedan. Entonces, como que están respaldando el hecho de que William Bolívar es amigo de los moteros y camina con los moteros y rueda con los moteros. Ahí fue mamá. Como decía mi abuelo, yo de eso no sé nada. Gracias William. Felicitaciones. Bien, gracias. Bueno, este fue la tienda Harley-Davidson de la ciudad de Medellín. Aquí veíamos en el parque Lleras, al lado del parque de la presidenta, del sitio más emblemático que tiene de rumbo y de gastronomía en la ciudad de Medellín. Cómo había cantidad de motocicletas y motociclistas de las diferentes ciudades de Colombia que estaban precisamente en este gran evento de la tienda Harley-Davidson. Saludos a mi amigo Miguel Urista en México, que nos está viendo en Jalisco, Guadalajara, que también nos ven allí, el chavo B8. Irán Murillo también nos está viendo. Saludos moteros para Ramón Sosa de Varinas, que va frecuentemente a México y que va al encuentro Medellín-Baiwit 2014, junto con Hernando Méndez, Gustavo Quiñones, otro grupo de moteros venezolanos como Víctor Velázquez, mi primo de Barquisimeto en el estado Lara de Venezuela, otros amigos del Táchira, que respondieron al llamado que José Velázquez les hace para los diferentes eventos en diferentes ciudades de Colombia y de Venezuela. Y de verdad que muchas gracias a ellos porque siguen las orientaciones de este humilde servidor y las buenas sugerencias que le hacen para que asistamos a diferentes eventos. Veamos ahora un video de lo que son las acrobacias en moto Harley-Davidson. Pero antes de ese video vamos a mostrarles la música de Harley-Davidson, el duelo entre una guitarra eléctrica y un motor de Harley-Davidson, espectacular. Súbalo volumen a televisar porque esto es lindo, hermoso. Súbalo volumen a televisar porque esto es lindo, hermoso. Súbalo volumen a televisar porque esto es lindo, hermoso. Ahora sí, mostremos el video de las acrobacias que se hacen en una moto custom de la Harley-Davidson. Esto es espectacular. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Vea este espectacular venezolano que estuvo con nosotros en la ciudad de Medellín. Él vino desde Venezuela, vino desde la isla Margarita. Fueron tres días rodando de Venezuela hasta Cúcuta, hasta que llegó a la DIAN, hizo los papeles de ingreso a la moto a Colombia. Luego, fue otro día desde Cúcuta hasta Bucaramanga, porque subir al páramo de Berlín, bajar Picacho, es lo más difícil. Después, lo más difícil es el viaje de Medellín a Bucaramanga a Medellín, que es bastante tiempo. Por eso, es difícil, es difícil. Pero vamos, antes de esa nota, mostrarles lo que fue la competencia en el Encuentro Carly Davidson en Medellín de moteros en Mula. Vean estos moteros compitiendo en Mula. Fue una de las tantas diversiones que pudimos disfrutar en el segundo día del Encuentro Carly Davidson en la ciudad de Medellín. ¡Gracias! 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 Espectacular, espectacular esa competencia. Fue una de las tantas que hicimos en esa gran integración de Harley Davidson que nos programó William Bolívar en el primer Encuentro Harley Davidson en la ciudad de Medellín. Saludos para Jesús Flores en la ciudad de Bogotá que quiere comprarse una de las grandes motocicletas Harley Davidson a través de José Velázquez en la tienda Harley Davidson de Medellín. Lo mismo que a mi amigo Carlos Santos en Bucaramanga en el barrio La Concordia de Plastizán, empresario de la publicidad que también quiere comprarse una motocicleta Harley Davidson en la ciudad de Medellín. Yo prefiero siempre esa motocicleta porque son la marca, la tradición, son 100 años, más de 100 años de tradición y antigüedad. Ahora sí, el venezolano que venía de la isla Margarita en una moto Harley Davidson perdió las dos piernas, perdió una pierna, perdón. Él es un canadiense residenciado en Venezuela hace mucho rato, en la isla Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Arregló la moto Harley Davidson como un triciclo. Y después cuando la Harley Davidson sacó la motocicleta Trilay, él se compró esa motocicleta y vino desde la isla Margarita, un venezolano arrecho, como otros dos venezolanos, de William Bencardino de Mérida y otro amigo de Caracas que estuvieron en Medellín en el encuentro Harley Davidson. Pero este es Daniel Lecon de la isla Margarita. Vamos ya, no te va a caer un momento. No sé cómo es, es como yo estoy aquí. ¿Qué va Daniel Lecon de la isla Margarita? Aquí estamos, en Colombia con los moteros colombianos gozando de bola. ¿Cómo te apareció el viaje? Cuatro días de camino para llegar aquí. Cuatro días. Por culpa que llovió Marinas hasta acá de San Antonio. Los felices de Medellín y felices de Colombia como invitado especial. Sí, gracias. Eso yo doy gracias a todos los que han hecho el evento. Así que me han invitado. Y así yo me siento más, me da más energía para poder seguir. Que nada fácil de llegar viejos chuegos como yo, de Margarita hasta acá. ¡Camínalo! ¡Camínalo! y el Carlos de Caracas, la capital venezolana. Allá vamos a ir a Venezuela, al encuentro más grande de motos de Venezuela, son casi 3.500 motos, reunidas en un solo sitio. Ya hemos ido varios veces, eso queda en la península de Paraguaná, Coro, Estado Falcón, luego sigue un desierto, luego sigue Punto Fijo, que es un puerto libre, donde está una refinería que hace poco tiempo, una tragedia, hace unos 3 años, que hubo una tragedia donde se quemaron unas 26 personas, murieron, se quemaron vivas, fue terrible. Terrible, murieron quemados totalmente, qué peligro, pero bueno, bendición de Dios que nosotros podemos ir hasta allá, y gracias a Johnny Santos, a Miguel, a todo el motoclub médano de Coro en el Estado Falcón que van a ir. También saludos a Mario Nieves, el presidente internacional de Lama, en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, que siempre nos sintoniza a través de, colóquenme en la página ahora, www.canaltvc.com.co, en donde ellos normalmente ven el programa, y todos los televidentes de diferentes ciudades de Ecuador, por lo menos, saludos para Javier Goyes, el ingeniero de petróleo, gerente de una empresa petrolera, también para mi amigo Luis Silva, en Quito, Ecuador, en Ambato, Mario, Mario, se me olvidó el apellido, bueno, en Ambato, Ecuador, también otro amigo, el otro Mario, en Quito, que nos está viendo, saludos a Miguel Urista, en México, a Nilmar Quirós, en Roraima, Brasil, que es donde están en el campeonato del mundo, disfrutando de toda esa pasión por el fútbol, así como la hemos disfrutado, y que gracias a Dios, Colombia va muy bien, y vamos a ver el encuentro de Colombia-Uruguay, en la ciudad de Medellín, en el Medellín Bike Week 2014, que organiza mi amigo Sergio Múnera, porque van a ser tres días de pudra en el harina de motor de conocer los bellos paisajes antioqueños. ¿Cuáles son los ingredientes para rodar en Moto Harley-Davidson? ¿Y cuáles son los ingredientes para el metal? Háganle con esa guitarra, a ver. 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 Mi amigo Wilfrido Seña, en la ciudad de Panamá, que no vino tan cerquita que estamos de Medellín. Hay vuelo directo de Ciudad de Panamá hasta Medellín, para que traiga la moto por avión, porque es que en el Tapón del Darío no se puede cruzar de Panamá para Colombia, pero sí también se puede echar en barco desde Ciudad de Panamá hasta la Ciudad de Coveñas, o hasta Cartagena también se puede traer en barco, y de Medellín a Cartagena es relativamente cerca, Wilfrido Seña. También saludo para los amigos de Costa Rica Custom Club, en la Ciudad de San José de Costa Rica, que hay que felicitarlos porque van muy bien en el Mundial de Fútbol. También saludos a los amigos de Bogotá, a Colombian Bikers, que nos están sintonizando, los Dragon Bikers de la capital de la Sal en Zipaquirá, a Javier Calaveras, a Orlando Nieto, a George Pachona, a Inesita, a Coyote, a Hans Frasica en La Calera, que también nos está sintonizando. A Diane Perdomo, en Alemania, también nos ven Nancy Ortega, en Madrid, España, en Barcelona, España, Elsa Mojica, gracias por todo lo que nos está viendo. Denver Law Franco, en Afganistán, un soldado colombiano que pertenece al ejército de los Estados Unidos y que está prestando seguridad en Afganistán, combatiendo también a favor de las tropas norteamericanas. Saludo, Motero, para él, que nos está sintonizando y nos está viendo a través de www.canaltvc.com.co y también a través del YouTube, en el canal José Velázquez Pereira del YouTube. Seguimos. La caravana Jarlista iba desde Medellín hasta el municipio de San Pedro de los Milagros, por toda la Vía Láctea. La Vía Láctea es donde está toda la zona lechera de Medellín. Bueno, con el sonido de las sirenas, de los motores, ustedes van a poder apreciar en una ya de las prácticamente mesetas, viendo, yendo para la ciudad de, o el municipio de San Pedro de los Milagros, esta caravana donde mujeres y hombres, en motocicletas Harley-Davidson especialmente, y también motocicletas custom y de alto cilindraje, estuvieron participando en este primer encuentro internacional de motos Harley-Davidson en la ciudad de Medellín. Se esperaban 600 motos, como lo dijo nuestro amigo William Bolívar, pero llegaron más de 3.600. Imaginenle la logística no estaba preparada. Ese carro rojo que ustedes vieron pasar ahí de mi amigo Chucho Flores, de la ciudad de Bogotá, que más conocido en Bucaramanga como Chucho Rifas. Allí vieron ustedes todas las motocicletas conducidas por hombres y mujeres de las diferentes ciudades de Colombia y de diferentes países que estuvieron en el encuentro internacional de motos Harley-Davidson en la ciudad de Medellín. Estamos presentándoles a ustedes el segundo encuentro, segundo especial del primer encuentro, de Harley-Davidson en la ciudad de Medellín, realizado por la tienda Harley-Davidson que preside nuestro amigo William Bolívar. Escuchemos el sonido de los motores, espectacular. Bueno, espectacular el sonido de esos motores, muy lindo, hermoso, de verdad que sí. Saludos para mi amigo José Luis Almeida, en Mérida, Estado Mérida, en Venezuela, organizador del Mérida Bike Week 2013, no, 2014, donde estuvimos en enero. También saludos a Félix González, a Alfieri Sierra, y también a Juan Carlos, de los Perros Nómadas y también del Independiente Bikers, en la Isla Margarita, organizadores del Latinoamérica Biker Festival 2014, que se realizará del 18 al 20 de septiembre, donde vamos a ir. Nosotros nos vamos en moto por tierra, desde Bucaramanga hasta Caracas. Vamos a tratar de hacerlo en dos días ese viaje. Normalmente se hacen tres días, pero vamos a tratar de darle duro en moto, desde las cuatro de la mañana hasta las por lo menos ocho de la noche, para llegar a Caracas, y en Caracas, en el puerto de La Guaira, subirnos a un ferry, que ya tenemos reservado para llegar hasta el puerto de Tres Piedras, en la Isla Margarita, y posteriormente llegaremos al sector de Por la Mar, en donde ya tenemos la reservación en el Hotel Tibisay, uno de los hoteles cinco estrellas más modernos y más bonitos, en la playa de Por la Mar, junto a Pampatar, donde vamos a comer la famosa, ¿cómo es que se llama? Fosforera, o un asopado de mariscos, como le dicen allá. No la he comido ninguna otra parte. Esta es la página que ustedes deben recomendar, para que vean impacto de 9 a 10 de la noche, hora colombiana, todos los días. www.canaltvc.com.co Ahí ustedes pueden ver impacto todos los días. Recomiéndenle a las familias, repito la página, copienla bien, para que si usted tiene familia en otras ciudades, que quieren ver el programa Impacto, si ustedes tienen familia o amigos en otros países, que les guste el tema de las motos y el tema de la actualidad noticiosa también, www.canaltvc.com.co Ya saben ustedes. Seguimos. El Tricker, o el Tricker, una motocicleta que realmente no es una moto, es un Volkswagen, que lo adaptan como una motocicleta de tres ruedas. Es espectacular, se la voy a mostrar después del evento. Pero vamos a mostrar ahora a Catalina, una de las chicas de la... o candidatas a chica Harley Davidson Medellín 2014. Harley Davidson. Maravilloso. Muy bien, Cata. Seguimos allá al final. Muy hermosa Catica, un color de piel hermoso. Digna modelo de Harley Davidson Medellín. Luciendo Harley Davidson. Maravilloso. Maravilloso. Muy bien, Cata. Seguimos allá al final. Muy hermosa Catica, un color de piel hermoso. Digna modelo de Harley Davidson Medellín. Luciendo Harley Davidson. Maravilloso. Muy bien, Cata. Seguimos allá al final. Muy hermosa Catica, un color de piel hermoso. Digna modelo de Harley Davidson Medellín. Luciendo Harley Davidson. Ese es mi amigo William Bolívar mostrando a todas las chicas candidatas a chicas Harley Davidson. Hubiéramos querido ver mujeres más bonitas porque las paisitas son mujeres despampanantes, espectaculares, voluptuosas por delante y por detrás. Y eso no vimos, lamentablemente queríamos ver mujeres así, bastante voluptuosas y no la vimos, no la vimos. Mínimo esas pues tenían novios pobres o maridos pobres o tacaños porque no les dieron para el cirujano plástico. Por eso si te quiere verse bonita, busque en Bucaramanga al doctor Luis Fernando Reyes, un cirujano plástico que pertenece a la sociedad colombiana de cirujanos plásticos. No es cualquier tegua, ni cualquier doctorcito de esos con nombre de barco que operan y le ponen pochequitas, teticas a las mujeres pero muy mal y que le colocan una más arriba que la otra o más abajo o una más chiquita o se les descuadran o después les salió una bacteria. No, busque un cirujano plástico en Bucaramanga como el doctor Luis Fernando Reyes. Ahora veamos a un bebé, este video muy hermoso, muy tierno de Harley Davidson. Es un bebé que solo duerme cuando se le pone el rugir de un motor de Harley Davidson. ¿Qué pasó? No escuché el audio. Bueno, no tiene audio. Bueno, digamos que sí que no tiene audio. Pero no, me quedó mal convertida la nota seguro para poderla mostrar de buena calidad y por eso ustedes no le encontraron el audio. Pero ahora sí entonces vamos a mostrarles el tricker. ¿Sí lo tenemos? El tricker de Rubén Darío Bravo. ¿Qué número es? Bueno, no lo tenemos, era la 7 que había convertido, pero después de Catalina entonces vamos con lo que cree la Harley Davidson. Un video que este sí tiene sonido, este sí está hermoso, escúchenlo. Un video que este sí tiene sonido. El plan de Rubén Darío Bravo. We believe in saddlebags, and we believe that cowboys had it right. We believe in refusing to knuckle under to anyone. We believe in wearing black because it doesn't show any dirt or weakness. We believe the world is going soft, and we're not going along with it. We believe in motorcycle rallies that last a week. We believe in roadside attractions, gas station hot dogs, and finding out what's over the next hill. We believe in rumbling engines, pistons the size of garbage cans, fuel tanks designed in 1936, crate train-sized headlights, chrome and custom paint. We believe in flames in the skulls. We believe life is what you make, and we make it one hell of a ride. We believe the machine you sit on can tell the world exactly where you stand. We don't care what everyone else believes. Amen. Eso es lo que cree Harley Davidson. Muchas cosas hermosas como las que ustedes pueden ver flotando el viento a la cara, a la vía, a la carretera, a las mujeres, el sonido del motor. Todo lo que decía el locutor allí. Después de eso, mostrémosle Harley Davidson, Medellín. Arranquemos con esa de una vez. Lo que ocurrió allí, en el encuentro de Medellín, del Harley Davidson, Medellín, el primer encuentro. Esta fue una persona que ya vimos hace un momento. Escuchémosla de todas maneras, veámosla la rodada como espectacular con esos motores. El impacto, lamentablemente, tenemos un pequeño problema técnico con eso. Pero vamos de una vez con la nota número 15, a mostrarle lo que dijo el presidente del motoclub renegado de Bucaramanga, quien estuvo liderando un grupo de 60 motociclistas, entre los que se encontraban Hernando Méndez, Carlos Augusto Cárdenas, Guto. ¿Quién más estaba allí? Davis. Bueno, fueron muchos. Alfonso Arteaga. Los amigos, por supuesto, renegados. Mi amigo Jorge Ortiz, más conocido como Gogi, su esposo Amparito. También Meri Morina Heredia, de la ciudad de Cartagena. Y su esposo, que nos está sintonizando siempre en la ciudad de Cartagena. Muchas gracias. Saludos, motero. ¿Quién más? Bueno, son muchas personas. Chucho Flores, de la ciudad de Bogotá, también estuvo compartiendo con nosotros. Alirio Mantilla, del motoclub los renegados de Bucaramanga, en ese encuentro de Harley Davidson en Medellín. Presidente Chillo, ¿cómo vamos? Estamos muy contentos acá en Medellín, disfrutando del primer encuentro. Harley Davidson en Medellín, disfrutamos los renegados, todos los máximos. ¡Qué berraquera! Ojalá eventos a nivel nacional se copien como este, muy organizado. ¿Cómo le ha parecido hasta el momento y la participación de renegados con el club más numeroso? La participación de renegados, como usted puede ver, José, fue bastante concurrida. Nos vinimos de Bucaramanga como 20 y han llegado como 8 más. Y siguen llegando, ¿no? Y siguen llegando. Las diferentes competencias que se estaban realizando y ya cuando había un pequeño receso, después del almuerzo espectacular que nos brindaron. Un almuerzo buffet, no fue sentarnos ahí, no, no fue una cosa bonita. Iván Benítez, organizador del Bogotá Bay Week. Allí estaban haciendo la presentación para los niños, las cabritas, de ese gran parque temático donde estuvimos almorzándonos de llevar una rodada en San Pedro de los Milagros. Bastante lejano. Allí muchos amigos del Coyote, escuchemos a Coyote. Había música, había de todo y era muy espectacular el evento, por lo tanto, pues había mucha interferencia de sonido. Y estábamos tratando de grabar y aquí, cuando Lina Gualteros y la esposa de mi amigo Jaime Borja, estaba echándose un sueñito, una dormidita, porque es que ya estaba haciendo frío, ya era muy rico el clima, muy delicioso. El Coyote, otra vez. Ah, Coyote, ahora no era disque de ballenatero, vea pues. Bueno, ahora sí veamos lo que significa el metal en las motocicletas Harley-Davidson. Resistance is future, resistance is future. You might think you're free, but you're not. You might think you're free, but you're not. You might think you're free, but you're not. Gracias, Metal Metal y Harley-Davidson. Encantadísimo, muy bueno. Seguimos. William Bolívar debe estar contento. Todos los amigos de la tienda Harley-Davidson en Medellín. El jefe de taller, jefe de motocicletas, también está feliz. Este video de este programa lo van a estar viendo permanentemente en la tienda Harley-Davidson en la ciudad de Medellín. En la zona de taller, en la zona de almacén de ropa y también en la zona del bar. En todas partes, porque es una tienda espectacular en el Parque de la Presidenta en la ciudad de Medellín. En el sitio más emblemático de la rumba y de la comida, de la gastronomía. El Parque Lleras. Seguimos. Mostrémosle ahora, después de Alirio Mantilla, a una chica Harley-Davidson, presentada por este gran animador que hizo carrera muy importante en el tema de la animación y la presentación, a Juliet Cruz, en el desfile de las chicas Harley-Davidson, en la piscina de, ¿cómo se llama? La Fundación Sueños de Paz, creo que era que se llamaba, en Santa Fe de Antioquia. Muy bonito, luciendo efectivamente con una toalla Harley-Davidson, que la pueden obtener aquí, y miremos a ver cómo linda esa belleza ponente de la belleza Paisa. Fashion Show, Harley-Davidson, Medellín. Ahora la preciosísima Juliet Cruz, perfilando de manera muy especial, también mostrando la hermosura, unas sonrisas espectaculares que podemos aparecer aquí, con toda la amabilidad y la belleza de la mujer antioqueña. Hoy, la mujer Paisa, la mujer Paisita es mejor. Las que yo conozco, las Paisitas son voluptuosas, espectaculares. Son así grandotas, tienen bastante, tienen bastante atrás también. Por eso, la Paisita es hermosa, la de Yair Coronado, claro, vive en la ciudad de Medellín, y él es aquí en Bucaramanga feliz, y pronto contra el matrimatrimonio. Están dentro de los principios cristianos. Esa relación va a durar mucho, porque cuando dos personas están por el mismo camino, no hay yugo desigual, como le dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Se presentan las dificultades, se presentan los problemas, y saben qué solución van a darle, qué trato deben darle cuando se presente una dificultad. Cuando haya una dificultad económica, una dificultad afectiva, cualquier tipo de dificultad, Dios la soluciona a todo. Por eso, cuando usted se vaya a casar, prepárese con su esposa, prepárese con su mujer, para que sepan identificar cuáles son los problemas que se van a presentar. Lo mejor es la iglesia cristiana. Yo voy a la reunión de parejas cada 15 días, en la iglesia Casa sobre la Roca, y de verdad, eso es lo que fortalece una relación de pareja. Bueno, seguimos, ahora sí, para que no haya infidelidad de ninguna clase, ni de las mujeres con sus maridos, como lo va a mostrar en este video, ni de los moteros con la motocicleta Harley Davidson, aquí les voy a presentar el video de la fidelidad de Harley Davidson. ¡Suscríbete al canal! Sí, señor, así es, el respeto, la fidelidad de la Harley Davidson. Ahora, veamos a nuestro amigo William Bolívar, animando el desfile de las chicas en la piscina, de las candidatas a chicas Harley Davidson, en la ciudad de Medellín, en el primer encuentro Harley Davidson. Era para usted, como así, Javier, se va a hacer votar hoy. Aquí, 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 amor, aquí, ven, 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 mira, aquí, ven. Ahora, Lorena, Madrid, esta bella, hermosa, modelo, de las chicas Harley Davidson, no viene de Estados Unidos, no viene de Canadá, no viene de Europa, ella viene sola. viene de Medellín, Colombia. Muy hermosa, el traje de baño, cortesía del Lodos de la, vamos a estar obsequiando varios, nuestras bellas modelos, sonrisas hermosas, unos ojos mandados a pintar en la marquetería del parque del poblado, muy bonitos. Para, para. Muy bien, estos son nuestros bellas modelos, Harley Davidson, Medellín, el aplauso para todas ellas, señoras y señores. Dale, dale. Un show con altura. Vamos. Ahora sí, en este sector, vamos a dar la vuelta por el sector del cómodo. Ah, faltó nuestro modelo oficial, con la, con la toalla oficial. Ya siga, por favor, desfile, adelante. Muy bien, nuestro modelo oficial, tiene más patas. Muy bien. Mucha locura, ahí estaba mi amigo John Freddy Osorio. Saludos para Javier Calaveras, en Zipaquirá, del rincón de la Calavera, un rincón motero que él tiene dentro de su hogar, espectacular. Todos los eventos, las cosas de motos. Que Dios lo siga bendiciendo y lo siga recuperando financieramente. A mi amigo Orlando Nieto y a Fernando Nieto, su hermano, a su mamita y a su hermana en la ciudad de Zipaquirá, que nos atendieron muy bien. También saludos a Radical Club, a Radical Club, Toño Radical de la ciudad de Cali, a su esposa y a sus amigos, a Rubén Darío Bravo, al grupo, o al club de moteros cristianos, presididos por el pastor Horacio Alemán en la ciudad de Cali, Cruising for Jesus, que nos están sintonizando, la escuadra gusista de la motos GUSI, en Ecuador, a Motoclub Empoli, en Empoli Italia, también a Motoclub Costa Rica Custom Club, al Club Renegado de Bucaramanga, cada uno de sus miembros, al presidente y a todos, a todos ellos que nos sintonizan. También, por supuesto, al otro club, hay que reconocerlo, al Club Faliceos, al Club Dream Team Bucaramanga, también saludos del Club de Alto Cilindraje, saludos para el GONOVAIQUERREAS, un club que se reúne a las 7, a las 8 de la noche, en el Parque de Las Palmas, los viernes, en la ciudad de Bucaramanga. También, por supuesto, tenemos que saludar a, ¿quién es? Ah, al Motoclub Medano en Coro, en Estado Falcón, a Gustavito Quiñones, y a su negra Margarita, que también nos ve, muchas gracias a todos ellos, son muchos amigos, definitivamente, que tenemos nosotros, dentro de este gran evento, a Juan Pablo Martínez, de la página www.sonabiker.com, el sitio del encuentro de las motos más grandes, en Colombia. También, Andrea Ramírez Hernández, en la ciudad de Medellín, que siempre nos está viendo. Miremos más chicas, tenemos otras chicas. Hagámosle, mostremos a Caterine, que nos la presenta. Ciudadana Colombo, Alemana, mitad Alemania, mitad Colombia, hija de padres jarlistas, con unos bellos tatuajes, muy hermosos, no se quite la toalla, que vamos a perder la comunión, muy bien, Caterine Wolfe, bellos tatuajes, con una linda toalla, Harley Davidson, original, original, muchas gracias Caterine, queremos contarles, que son damas, representantes, de agencias profesionales, de modelos, de acá en Medellín, son niñas, con un historial, muy bonito, de excelentes familias, que representan, de manera, muy especial, la marca, Harley Davidson, en día de hoy. Ahora viene, Estefanía, su lugar, bueno, las chicas, Harley Davidson, en la ciudad de Medellín, muy bonito, la historia, como dice mi amigo, ay Dios, bueno, saludo motero, ahí tenemos, tenemos otra caravana, mostremos la caravana, de lo que se realizó, en el encuentro, Harley Davidson, en Medellín, la caravana, esa es una caravana, espectacular, claro, de ahí cuando íbamos subiendo, para, buscando ya, Santa Fe de Antioquia, que bajamos, a las orillas del río, Cauca, bueno, no alcanzamos a apreciar, bien el video, miremos otra vez, el video, de las acrobacias, en moto, ese video, de las acrobacias, en moto, espectacular, definitivamente, ese video, que nos mostró Angélica, hace un momento, fue muy bueno, pero arranquemos entonces, con el video, uno, el video hecho, por mi amigo, John Freddy Osorio, del Nitros MP, Nitros Máxima Potencia, un canal de YouTube, que usted lo puede encontrar, en la web, la verdad, estamos supremamente contentos, por la respuesta, a los artistas, a nivel nacional, por los hermanos de Venezuela, de Perú, de Ecuador, que nos regalaron, el gustazo, de su presencia, en balance, tenemos aproximadamente, 1300 participantes, 1400, lo que, revisar ahorita cuentas, lo que si, es que, se dio, un evento, de mucho éxito, para los arlistas, es el renacer, de la hermandad, arlistas en el país, con lealtad, por supuesto, con este amor, a la libertad, y eso, nos une, de manera especial, un agradecimiento, a todos los líderes, de las delegaciones, de Bucaramanga, de Bogotá, de Cali, del eje cafetero, Pereira, Manizales, del Tolima, de Neiva, del Caquetá, de Pasto, de la costa plántica colombiana, de Medellín, por supuesto, toda la gente linda, que le dio sí, a este gran encuentro de arlistas. La ciudad hermosa, como siempre, Medellín, siempre nos trata bien, su gente, es espectacular, y en este evento, pudimos integrarnos, de solo Bucaramanga, a una delegación, de 60 motociclistas. ¡Gracias! 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 ¡Spectacular! Bien, John Freire Osorio, de Nitros MP, saludo motero para usted, en la ciudad de Medellín, también saludo para Andrea Ramírez Hernández, que nos está viendo, en la capital de la eterna primavera, a mi tía, María Celeste Velázquez López, que nos está viendo en Medellín a mi sobrino Cristian Velázquez Ramón que también nos está viendo en la ciudad de Medellín muchas gracias, un profesor de inglés de un prestigioso colegio privado en la ciudad de Medellín mi sobrino que es muy joven pero que trabaja en Medellín en un colegio privado como profesor de inglés saludo para ellos, también saludo para que otras personas no son muchas, a Sergio Múnera organizador del Medellín By Week 2014 que tiene la colaboración del ingeniero Juan Pablo Martínez y a una nena que tiene los taches así como los míos pero en los zapatos, carencita que también va a casarse y Dios quiera que se case pero que se preparen para matrimonio ahora sí otro video hermoso, espectacular de la Harley Davidson ¡Gracias! 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 Bueno, antes de que se acabe el programa vamos a mostrarle a ustedes lo que me han pedido los televidentes a través de mensajes de texto al celular de mensajes al WhatsApp de mensajes a mi Facebook me están acosando que por favor les muestre nuevamente el video de las acrobacias en motocicletas Harley Davidson que hacen estos bárbaros miren como se hacen cosas bonitas ¡Gracias! 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 ¡Espectacular! ¡Qué acrobacias! Ahora sí, para cerrar el programa cerramos con este muchas gracias por haber estado con nosotros voy a ponerle nuevamente el duelo entre una guitarra eléctrica y un motor de la Harley Davidson José Velázquez Pereira Yair Coronado Armando y Ankely Caparra y Karencita Caterin ¿Caterin? ¿Cáren? les deseamos una feliz noche Dios me lo agradece lo bendiga, nos vemos. ¡Gracias por ver! Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.